Hola, soy Joan Ríos, tallerista de trama y así vivimos el primer día del TramaFest 2020. Yo le paso la bolita a Valeria. Tenemos un compromiso de generar puentes entre las almas rotas y los individuos rotos. Con cada ejercicio van a aprender un poquito más, pero encárguense también ustedes de que sea divertido cada vez que lo hagan. No mami, tú sabes que son cosas que pasan, además son niños. Me trama contar historias, me trama contar historias, me trama contar historias. Dejamos la escucha. Hay una obra de con el TramaFest 2020. Nos vamos a hablar en margarita de trama. Me trama una obra de con los apayos de la Tierra y así vivimos el primer día del TramaFest 2020. Con el tramaFest 2020 es un temor, además de la Tierra de los apayos. Me trama la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra. Gracias por ver el video.